Este sábado 20 de mayo, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día con ósea parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día con ósea parcial, con una mínima de 7 grados y una temperatura máxima de 21. Quilote y La Calera presentarán un día con ósea parcial, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con ósea parcial, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 21. San Antonio y Cartagena tendrán un día con ósea parcial, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 18 grados. La unidad de fomento será de 35.994 pesos con 61 centavos. La unidad tributaria mensual de mayo de 63.074 pesos, el dólar 796 pesos.